O sea, ¿qué quieres que haga, Pereira? ¿Qué juego esto en el Nextbox? ¿Qué juego esto? ¡Están jodiendo mi carrera! Duermo muy bien, en una cama muy seguramente mucho más cara que la tuya. Carlos Trejo es, entre comillas y muy entre comillas, un investigador de fenómenos paranormales, más conocido como cazafantasmas. Así es amigos, hoy en día, en 2024, la gente sigue creyendo que existen los fantasmas y que existen los cazafantasmas. Aunque ningún investigador o ninguna persona haya demostrado totalmente que estos existen. Solo se necesita una prueba, una prueba que sea irrefutable o lo suficientemente creíble. Y solo se necesita una persona seria para demostrar al mundo que esto existe en caso de que existiera. Sin embargo, todo apunta a que no. Por cierto amigos, no se olviden de suscribirse y darle like al video. Y también, discúlpenme por lo manco en Fortnite, pero no soy muy adepto a los juegos de shooters, a los juegos de disparos. Nació el 21 de julio de 1963 en la Ciudad de México. A lo largo de su carrera, ha estado envuelto en controversia y ha capturado la atención de la audiencia mexicana. Se hizo famoso por su investigación paranormal sobre la caza de cañitas, de la cual surgió un libro que se publicó en 1995. Esta investigación se centró en los eventos sobrenaturales que supuestamente ocurrieron en esta casa. En 2007, su historia fue llevada a la pantalla con la película Cañitas, en la que también participó como guionista. Carlos Trejo estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo su licenciatura. Ha tenido presentaciones especiales en programas de televisión como Otro rollo de Adal Ramones, donde mostraba sus investigaciones paranormales. Su poder de convencimiento llevó a muchas personas a creer en lo que relataba. Amigos, muchos charlatanes tienen un gran, gran poder de convencimiento para las masas. Y lo que hacen los medios de comunicación es traer a estas personas que no son más que cuentacuentos, así tal cual cuentacuentos, o vendedores, que lo que te hacen es venderte una idea sobre el pensamiento mágico. Por eso es sumamente importante, amigos, mantenernos informados sobre los temas que son de nuestro interés para poder detectar cuando alguien es un charlatán. Antes de comenzar con los siguientes clips, le quiero agradecer al carnal Carlo Coterco en TikTok, ya que tiene un chingo de material relacionado a Carlos Trejo. Les dejo el link en la descripción. Vamos a revisar a continuación algunas de las cosas que este charlatán ha dicho a lo largo y ha hecho a lo largo de los años. Primeramente, él comenta que es un maestro y campeón de MMA. A mi discúlpenme mucho, pero no me parece. Que esta persona haya entrenado MMA en su vida y que llegue al grado de campeón. Otra de las mentiras que se le ha cachado es que en un programa con la mole, comenta que fue atacado por un tiburón. Mira, por ejemplo, te voy a enseñar algo que lo tengo aquí en el celular, pero se los voy a pasar a volver a poner. Era un tiburón. Ahorita lo voy a volver a poner. A ver, toma para que lo veas más cerca. Ahí. Y ahorita lo voy a pasar para que lo vean ahí en casita. Ay, güey. Ay, güey. No, no, no. Vean esto, vean esto. Espérame, espérame, espérame. Ahí va. Tú me dices cuál. Ahí está. Chequen. Ahí está, Carlos. Estoy ahí yo buscando. Y miren nada más. Ay, güey. Yo no lo vi venir. No, no, pues qué bien. O sea, yo estaba totalmente en punto ciego. Me estaban grabando. Es un tiburón blanco. Es un tiburón blanco. Cuando ese video no es de él, sino que fue grabado por otras personas en Australia. Y de hecho, en el video original, mucha gente viene a borrarse del mismo Carlos Trejo. Para que él demuestre que esto sea verdad, es tan solo como mostrar más material de esa inmersión. Tal cual, y se acabó el problema, ¿no? Pero este señor vive de este misticismo que gira en torno a él, ¿no? Un cazafantasmas que es súper chingón y que le entra todo, experto en combate y la chingada. Escribió un libro llamado Cañitas, que supuestamente narra un evento paranormal muy espeluznante y de mucho terror. Cañitas, como tal, es un pastel. Una rebanada es la forma de decir que es el libro más leído en la historia de la industria editorial mexicana. Es el único libro que ha hecho leer al 90% de toda la República Mexicana. Ha sido más leído que Don Quijote de la Mancha. Ya con esto te digo. Sinceramente, yo jamás lo he leído y jamás lo pienso leer. Y si este es el libro más leído en México, con razón estamos como estamos, amigos. Con razón estamos como estamos en nivel de educación y en nivel de lectura. Y tenemos un chingo de desinformación aquí en el país. También ha destacado una guerra sin cuartel que tiene con su archienemigo Adame. Hasta organizaron una supuesta pelea, la cual nunca llegó y jamás llegará. Me come un plato y al hocicón este le voy a cerrar el hocico y le voy a dejar la cara de menela enfrijolada. Ya te tengo tu silla de ruedas, hablador. Está bueno que en cuatro semanas se hizo campeón de UFC, que se lleve su cinturón porque se lo voy a retacar por el culo. La verdad, estos dos son tal para cual, son un par de viejitos meados que lo único que quieren es hacer show y se acabó. No tienen el más mínimo interés en hacer otra cosa más que ganar dinero de cualquier manera. Referente a sus investigaciones, él ha declarado lo siguiente y ha mostrado todo el material que les traigo a continuación. Sin embargo, esto solo es una pequeña recopilación de las muchísimas ridiculeces que este señor ha dicho y mostrado. Primeramente expone una foto de Drácula. Lo estuve en el castillo de Drácula viviendo en Transylvania. Siempre me tomaron fotos y siempre salía esta cara. Ah, la imagen. ¿Y ese quién era? Se supone que es un demonio que vive adentro del castillo. Obviamente amigos, esta es una foto editada. Se nota la edición. Sin embargo, sabemos que todos los charlatanes siempre se van a agarrar del carbón ardiendo de Es que son detractores, es que me quieren silenciar, es que me quieren ver abajo. Cuando lo que están diciendo son mentiras. En otra investigación, mostró unas supuestas hadas madrinas. Seguimos de investigación. Ya vio en esta prueba. Estamos grabando y ve, mira, se acercó ahí algo. Sí, sí, sí. Pero mira cómo revolote. Pero años que expresan. Mira, esta es la parte importante. Órale. Quiero que lo veas. ¿Qué es eso? Ahí está mi mano. Ahí se ven pies. Se ven las manos, se ven las alas. Pero lo más curioso es que no tiene cabeza. Ya lo viste, es un cuerpo. Tiene la pierna doblada. La primera es probablemente el efecto del lente de una cámara o una edición mal hecha. Y la segunda probablemente sea un muñeco hecho de plástico. Pero eso todavía no es lo más ridículo. También muestra una mítica mandrágora que él encontró en una de sus investigaciones. En un bosque embrujado encontramos una mandrágora. Por ejemplo, esta es una mandrágora. Se supone que hay globujas y duendes. Pero todo es normal. Es original. Tiene varias caras. Estuvo escarvando y de repente sacó las raíces. Se supone que esto es maldito. Carnales, la neta, esta mandrágora se parece al carnal cricoso del Groot, ¿no? Ahora bien, pasemos a su magna obra, a su investigación más reciente y ambiciosa. Congelar un fantasma. Tiene un proyecto de poder escapar un fantasma. Hemos tirado ahorita los oficios a la gobernación, a la presidencia y a lo que sería la jafa de gobierno de la Ciudad de México, solicitando sobre un punto de investigación, uno de los cementerios donde tiene más actividad, que se ha supervisado obviamente por gobierno, por una universidad, para llevar a cabo una jaula de campos electromagnéticos conectados con maringueras de biolíquido, y poder aislar el fenómeno hasta meterlo a la jaula, y poder resueltar el biolíquido, que es el polígido más frío, que es evidentemente divertido. ¿Es el hidrógeno, Carlos, o el nitrógeno? Es el biolíquido. Y la universidad, bueno, no puedo dar el nombre de la habitación, porque todavía estamos en planes, pero hay dos universidades que están muy interesadas en llevar a cabo el experimento, y como dicen, si realmente se logra, pues queremos llevarnos esto a la universidad. Carlos, pero esto se logra. ¿No estás hablando de que se le hagan noticias nacional? No, 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 esto ya es. Esto, amigos, ya se vio en muchas películas, de hecho una de las que me viene a la mente es la de 13 fantasmas, donde literal enjaulan a los fantasmas en unas jaulas así como de cristal, muy parecido el contexto de este güey, solamente que este güey habla de campos electromagnéticos y del líquido más frío del planeta para congelar algo que no es físico, algo que ni siquiera se ha demostrado si la temperatura lo afecta, si no lo afecta. Nunca se ha logrado medir o relacionar la energía fantasmal a algo del plano físico, y si es algo totalmente interdimensional, suponiendo que existen los fantasmas, ¿cómo chingados le vas a hacer para congelar un fantasma? No sería posible porque al pertenecer a otra dimensión, las leyes bajo las que se rige este ser son distintas a las de aquí, ¿no? Pero bueno, yo no soy el cazafantasmas a final de cuentas. Pero eso no es todo. Carlos Trejo ha declarado que tiene un ejército de cazafantasmas. Cazafantasmas certificados que están conmigo, que yo comando, que yo les digo dónde, cómo y cuándo somos 300. Y que además cuenta con las mejores herramientas para cazar fantasmas. ¿Qué es eso? Ese es un aparato para buscar fantasmas. Esa cosa se prende. A ver. Y empieza a sonar. Ajá. Ahí lo oís, ¿ya lo oyeron? ¿Y eso qué? Quiere decir que está buscando. ¿Por qué le mueves la cola, compañero? Estaba jugando y ya se conectó. ¿Estás jugando con el perro? ¿Estás jugando con el perro? ¿Y que se volvió con el... Sí. Ah, no. Ah, no. ¿Es tu tumba? No. Sí. Oye, carnal, deja al perrito en paz. El perrito está ahí nada más, existiendo, jugando. Déjalo en paz, Carlos Trejo. Sin embargo, esto no es todo. Les voy a mostrar una evidencia fidedigna, según Carlos Trejo, de la existencia de los fantasmas. Toda la noche hay que grabar. Tenemos que ver si el fantasma es real. Omar. Seguro que fue Omar. A la vez que se acatara. La gente la pone acá. Observa tú el fondo de tu lado derecho. Porque con gente que no se conoce, te platica la misma historia. Se le vuelve a decir. Ahí la veo. Ahí está. Y sin cabeza. ¿Qué quiere decir? Repitamos la imagen para que Casita la puedan observar. ¿Qué hicieron? Bueno, para nosotros es fantástico porque la tenemos grabada, cuando pierde la cabeza, pero se sigue manifestando. Ese es el agua. Y sigue la imagen ahí. Y sigue flotando a través del agua. ¿Qué hora fue esto? Esto era alrededor de las dos de la mañana. Que para nada es una persona disfrazada, ¿no? Para nada es un carnal o carnala que se puso un disfraz de fantasma para pasear por ahí. Con respecto a las investigaciones. Cuando uno va a realizar una investigación científica y quiere demostrar un punto o un tema o buscar avalar o refutar cualquier teoría que te venga en gana, uno tiene que utilizar lo que es el método científico. Y no solamente eso, sino que tus hallazgos y tus investigaciones y tus teorías y tus alcances y resultados sean revisados por la comunidad científica. Esto con el fin de darle veracidad a lo que dices. Yo jamás he visto que Carlos Trejo haya hecho este tipo de ejercicios. Sin embargo, Carlos Trejo dice que tiene más de 16.000 investigaciones. ¡Muchas gracias! No sabes, amigo. Tiene más de 16.000 investigaciones en diferentes partes del mundo. Esto quiere decir que a sus 66 años, actualmente en 2024, lleva desde los 22 años haciendo una investigación completa al día sin tomar ningún tipo de descanso. Disculpenme que se los diga yo, pero si Carlos Trejo fuera un científico serio y una persona que en realidad estuviera informado y fuera capaz de llevar a cabo investigaciones sobre los fenómenos paranormales como lo son los fantasmas, no sería posible que en un día él pudiera hacer una investigación seria. Por lo tanto, es una charlatanería el hecho que él afirme que tiene 16.000 investigaciones porque simplemente no es posible a menos que sean investigaciones apócrifas y pura charlatanería. ¡Ahí sí! Aunque algunos lo ven como un investigador paranormal legítimo, otros lo consideran más un personaje mediático y un completo charlatán que un verdadero cazafantasmas. Y miren, amigos, a mí en realidad me gustaría muchísimo, muchísimo que existiera lo paranormal. Sin embargo, ¿cuánto tiempo se tiene investigando este tipo de temas y no hay ni una prueba concluyente con respecto a los fantasmas? No hay investigaciones serias con respecto a estos temas. Sinceramente, si se pudiera investigar y si fuera serio investigar el fenómeno paranormal, yo me dedicaría a ello. Porque es un tema que me parece interesante, la verdad. Pero lamentablemente, esto es puro pensamiento mágico, estas son puras fantasías. Y todas aquellas personas que te vendan la idea de que son capaces de detectar fantasmas, te están viendo la cara, te están mintiendo. Y Carlos Trejo es uno de los charlatanes más grandes que existen actualmente. Pero bueno, amigos, déjenme en los comentarios qué les pareció este video. A mí la verdad me gustó mucho hacerlo. Yo espero que ustedes estén muy bien. Por mi parte es todo. Que pasen un muy bonito día.